Cuéntame, 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 cuéntame. Nos vamos con, me dicen bombón suculento, que por mi bombón casamiento. Nos vamos con Inel Conde. Inel es otra que es una de las reinas de la polémica últimamente, por todo lo que se ha desencadenado con su marido Larry Ramos, ¿no? Que pues Larry Ramos se fugó, que supuestamente no sabe dónde está, que muchos pensamos que sí sabe dónde está, pero que no quiere decir nada. Y que Inel se hace como la víctima, la que yo no sabía me hicieron. Por favor, Inel, ya estás grandecita, mi amor, y tú sabes perfectamente con quién te estabas metiendo, porque mucha gente te lo advirtió, así que no te vengas como de la que no se sabía nada. Pero bueno, ahorita no vamos a hablar del peluquín fugitivo. Vamos a hablar de Inel con Giovanni Medina, que eso es otra bronca. Inel y Giovanni Medina, como sabemos, fueron pareja mucho tiempo. Incluso tuvieron un hijo que se llama Emanuel. Y de repente, pues, se acabó la relación. Giovanni está con el niño porque a Inel conde realmente le ha valido. Es lo que nos hemos visto. Inel conde ha preferido atender los asuntos de su marido Larry Ramos que lo que pueda estar pasando con su hijo Emanuel. Entonces, sí es una situación bien, bien complicada, muchachos. La verdad es que sí es una situación bien complicada. Se han demandado, incluso se siguen demandando ahorita. Inel conde tiene una demanda en contra de Giovanni Medina porque pone al niño en las redes sociales y cosas así, incluso. Pero dicen, bueno, pero es que también Inel lo ha sacado. Total que se andan dando hasta con la cubeta, ¿no? Antes se daban otras cosas y ahora ya se andan hasta con la cubeta. Entonces, ¿cómo puede cambiar la vida? Pero, ¿qué creen? Se tenía que haber presentado, se tenía que haber ellos presentado para una audiencia y obviamente seguir dándole seguimiento a todas estas denuncias. Pero, ¿qué creen? No se presentó ninguno de los dos. Pero captamos al abogado de Inel conde afuera y le preguntamos si es posible que Giovanni Medina pueda quitarle el apellido del niño. O sea, el apellido no, que le pueda quitar al niño el apellido de Inel. Y esto fue lo que contestó. Acabo de contestar esa pregunta en otra entrevista y le reitero. El señor no es abogado. Y yo le daría el consejo de que no haga declaraciones fuera de contexto. Los menores no son coches para hacer un cambio de propietario. El menor nunca en su vida va a perder el nombre de la madre. Es un derecho humano. Entonces, pues, no sé por qué dice ese tipo de declaraciones tan fuera de contexto. Abogado, aunque no haya una unión entre la madre y el hijo, que haya un alejamiento total. Ese está ahorita en Estados Unidos. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues no está cerca del niño, es abandono, ¿no? Tiene contacto, tiene comunicación telefónica. El abandono es otro tema. Cuando usted deja de cumplir con sus obligaciones alimentarias, entonces puede perder la patria potestad. Y el hecho que pierda la patria potestad, no le priva el derecho al menor de seguir viendo a su madre. ¿Cuántos millones de personas son deudoras alimentarias en México? Y sin embargo, no pierden el derecho humano a las visitas de los menores con sus padres. Bueno, pues ahí están las declaraciones del abogado Ninel Conde, que mire, la verdad es que sí le doy la razón en una cosa. Pues los niños no son un coche, no es una compra-venta que ahora cambiamos de propietario. Pues no. Y yo decía, claro, si Giovanni Medina, preocupado por su hijo, porque hay que reconocer que Giovanni Medina podrán ser lo que quieran. Pero de que salió buen papá, salió buen papá, porque siempre ha estado al pendiente del niño el tiempo que no le da a Ninel, se lo da a él. Entonces, y yo ya fui a la casa, acuérdense que yo hice la entrevista exclusiva, la pueden ver aquí en el Minch TV, para que se den cuenta todo lo que Giovanni ha hecho por el niño. Y por qué está tan enojado con Ninel, o por qué estaba tan enojado con Ninel. ¿Qué le ha dicho? Ninel, vives a dos cuadras de aquí, a una cuadra. Ven a ver al niño. Pero Ninel no va. Total, qué bueno. Bueno, sí, no le puede quitar definitivamente el apellido. El niño al final del día, pues también tiene una mamá. Entiendo que ahorita Ninel Conde, pues tiene asuntos legales muy fuertes. Pero eso es otra cosa. Y yo antes yo decía, pues sí, pues que se lo quita. Sí, es cierto, Giovanni tiene todo el derecho del mundo en hacerlo, porque quiere proteger al niño. Pero pues no, al final del día el niño no entiende lo que está pasando. El niño va a querer decir, va a querer un día una explicación del por qué se apellida como su papá, nada más. Entonces, sí está fuerte la situación. Siguen todavía sus encontronazos con Giovanni Medina y Ninel Conde. Ahora también sería importante ver por qué no se presenta. Porque, o sea, en esta ocasión también Giovanni, tampoco Giovanni acudió. Ojalá y dé como una respuesta próximamente. Pero Ninel Conde, ¿por qué está tan entregada a todos los problemas legales de este hombre? Y del niño no, en verdad. Digo, a lo mejor la estamos juzgando de más, pero pues entonces que salga y que comente, porque no sale diciendo nada. Giovanni nos ha mostrado que cuando le toca las videollamadas, ella no se presenta. Entonces, sí está como complicada la situación. Y Ninel Conde, vaya que está viviendo un verdadero infierno. Pero ¿ustedes qué creen, chicos? ¿Ustedes quién creen que tenga la razón en este caso? ¿Ninel o Giovanni? ¿Ustedes piensan que Giovanni sí debería de quitar el apellido de la mamá o no? ¿Y por qué? Por favor, díganmelo. Yo lo voy a estar aquí leyendo conforme va pasando el día. Lo voy a estar escribiendo mediante mis redes sociales directamente yo, porque yo manejo desde aquí el canal. Digo, tengo alguien que me ayuda, pero yo puedo contestar desde ahí. Entonces, voy a estar al pendiente de sus respuestas, porque sí está muy fuerte esta situación. ¡Gracias! ¡Ay, somos muchos conectados! Se los agradezco mucho, con mucho cariño. Amigos, gracias por estar aquí en Chinecito, en este viernes rico. ¿Qué plan? ¿Se van a ir a la playa? ¿Se van a ir de picnic? ¿Se van a ir a las afueras? ¿Se van a ir con el chacachaca? ¿O con qué sé qué van a hacer? Platíqueme, por favor, porque me encanta. Y más cuando son planes familiares, pues muchísimo, muchísimo más. ¡Gracias!